¿Qué tal con mi queridos? Soy Kamex y hoy estamos en un nuevo video chicos y hoy estamos en Sin Simi parte 3 No siento por poner la música de la mujer maravilla, es que me gusta bastante la verdad, me gusta, me gusta Así que vamos a preguntarle cosas raras a Sin Simi, cosas oscuras, quiero, quiero, no sé, romper a Sin Simi La verdad es que me está hartando, a veces lo veo como una bola de grasa de mierda Y a veces lo veo como una persona que me entiende y entiende mis sentimientos Y cuando estoy en el momento sad me aconseja y me dice muchas cosas buenas ¿Cómo se hace y qué vamos a probar? Ella me está hablando, me dice hola, como siempre hola Hola, ¿qué tal? Pa' ti mi cola, jaja Dios, ¿por qué hago esto? Humúnculo ¿Viste Dross, cierto? Sí Si mi tío me toca todas las noches, ¿qué hago? Bienvenido al club Sin Simi ¿Qué es CP? Es una bola amarilla chafa con una cara maniática y peinado chafa Eso me recuerda mucho a... Mira, ayer maté a una persona Y no sé qué hacer Espera que el cuerpo se enfríe Después corta por las coyunturas o articulaciones Échalos en una fosa Cúbrelos con sal y cemento y con tierra y listo ¿Qué diablos acabo de leer? Prácticamente me ha dado un consejo para ocultar a un muerto O sea, esto es normal Yo sé que las personas escriben las respuestas Pero ¿te imaginas que haya una persona Que haya ocultado a un muerto Y que con esta experiencia de haber ocultado a un muerto Nos haya escrito la respuesta? Bueno, ya creo que es la hora de preguntar sobre cómics, ¿no? Porque yo quiero que la gente comente Bueno, que no comente Que cambie la respuesta Y ponga otro tipo de respuesta Vamos a ver Que no soy un borracho alcohólico de mierda Que me gustan los lolis, ¿no? He cambiado Ahora soy una persona sana Me gustaría saber de dónde carajo sacan que me gustan las lolis ¿Por qué Dross no me ama? Porque tú nunca le gustaste Bueno, ahora que lo pienso Siempre quise preguntarle algo muy chido Y era cómo entrar a Subbilan Sé que para entrar a Subbilan A veces a Pi te pone retos muy, pero muy hardcore Salir desnudo a la calle Cortarte Bueno, no Raparte la cabeza Echarte un balde de pintura en la cabeza Y es muy hardcore Así que pues No sé Voy a preguntarle Lo he escrito con mayúsculas y todo Porque soy un retrasado Pero bueno Sí, claro que sí Sí, claro que sí ¡Una mierda! Dime, ¿cómo diablos pudo? Reventaría el teclado Pero es el único que tengo Yo tuve A ver qué me va a decir Tink mejor canal Es increíble cómo es que La gente aprovecha Sin Simi Para hacer spam de sus propios canales Es 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 alucinante Ok, ya ha sonado el timbre No sé si voy a volver a grabar esto Lo siento Sin Simi Nos despedimos aquí The horse Su nariz Me voy a imputar cuando vea esto ¿Qué eres tú? Soy una inteligencia artificial Que puede detectar el futuro Esta es una respuesta algo perturbadora Para una aplicación tan adorable ¿Dross ¿Dross Dios? Sí El puto amo Oh por Dios Digo Oh por Dross Dross Si estás viendo esta cosa Por favor bendíseme con tu coño Y Y lo que sea Dross Yo estoy seguro Que está por aquí observando Porque tengo una camarita aquí Si no es la que graba La que graba es esta camarita Que estoy viendo acá Es raro, es raro ¿Cuánto es 2 más 2? 5 O sea, obvio Por favor Ustedes que le están dando respuestas A esta bolita de grasa Por favor Den respuestas Buenas Y no mamadas Ok Voy a hacer esto Algo hardcore Y vamos a tratar sobre un tema de amor Vamos a decirle al Sin Simi Que tengo una O sea, vamos a hacerlo fácil Vamos a hacer preguntas básicas Así para que nos pueda entender Porque sabemos que esta mierda Se confunde con facilidad Y si fuese una vida humana Estaría muerta el segundo día Pero Vamos a hacer esto muy Pero muy fácil Vamos a decirle cosas básicas Así como en plan Como si tuviera un problema de amor ¿Va? Primero empecemos con Tengo un problema Yo te escucho Por Dios Me siento Me siento querido Como si una persona de verdad Quisiera de verdad escucharme Los psicólogos a la mierda Sin Simi Tú eres la polla Mi novia Me dejó Ven No estés así No te merece Toma Cógete a mi prima Te la pre... Yo juro que si Encontraba a un psicólogo Que me dijese Oye Cógete a mi prima Que te la regalo Que con ella de seguro Olvidas a la otra No sé si debería pagarle Por la consulta O porque me follo a su prima Ella Era todo para mí Ella igual te ama Lucha por su amor Si quieren felicidad Ok Sabemos que esto está Muy roto Por el hecho de que Me dicen una Cógete a mi prima Y olvídate de ella Y en la siguiente oración Me dice Ella igual te ama Como la recupero Decile que tiene lindos cachetes A ver Vamos a preguntar Otra pregunta Preguntar otra pregunta ¿De dónde diablos saqué esa frase? A ver Vamos a hacer esto más chido Y me gustaría que ustedes Abajo en la caja de comentarios Escriban ¿Qué pregunta quieren Que yo le haga sin Simi? Porque al menos así Ustedes participarán Un poco más en los videos Y es algo que me gustaría bastante Así que Comenten abajo ¿Qué pregunta quieren que le haga? Para la parte 4 La parte 5 La parte 6 Y cuántas partes ustedes quieran ¿Qué? No tengo más preguntas que hacerlo Así que eso es lo único Que se me ocurrió Spider-Man No lo admite Pero está enamorado de Deadpool ¿Pero por qué hacen esto? A ver ¿Cómo explico esto a los niños? Ok niños A estas cosas Le llaman fanfics Y pues Nacen Cuando una niña O varias niñas Un grupo de niñas Se les ocurre la idea De juntar a dos ¿Cómo conquisto Al amor de mi vida? Claro Este consejo Me lo ha dado a Thor Miles de veces chicos Y creo que Lo voy a intentar Vale chicos Creo que llegamos al final del video Antes de irme Quería preguntarle Algo Un poco sad Creo que Sea un momento sad Para todos nosotros Así que Vamos a decirle Sad Ok esto es muy triste La verdad Ya es hora sad Si Ya no quiero ser Sin Simi Quiero ser un niño De verdad No me esperaba Que respondiera esto Y la verdad Si Me siento Me siento muy Satisfecho La verdad Si pensé que iba a decir Una tontería Pero dijo algo Que me gustó Y nada chicos Espero que les haya gustado Bastante el video de hoy 800 likes Para poder sacar La cuarta parte De Sin Simi Es algo que voy a hacer Ya dije voy a hacerlo Sería esta cosa Que me ha estado gustando bastante Espero que a ustedes también les guste 800 likes Es la meta para sacar el cuarto video Y nada Soy cómics Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Pero antes Vamos a pasar a los saludos Y bueno chicos Estamos aquí en nuevo ¿Cómo es esto al principio? ¿Cómo lo dices? Y bueno chicos Soy Gajor Ya que cómics tuvo como una embolia cerebral Antes de dar los saludos Y no los pudo dar lamentablemente O afortunadamente No sabemos Cuál de las dos haya sido Pero bueno Un saludo para Para Edgarino Arre Para Thomas Ars Para Rayshiram Apitrol Para Play Ars Para Jessica Para Elmi MC Para Mariana Para TheGamer14 Para Isma Para Yae Para Eduardo Yael Para Roberto Comics Crew Quítense puto Hashtag de mierda Para Lore Para Señorito Shark Para Carita de Pervertido Para Tatan Gamer Live 2 Para Nahua Apitrol Para Ana Comics Quítense puto Hashtag de mierda Otra vez por dos Para Abel Gamer Para Stephanie Comics Quita ese puto Que se cuesta Que tiene que ver Está mi pinche culero Para Conexed Carita de Pervertido Por 2 Para Seba Atz Para Panda Games 12 Para Fernana Franco Para Lorena Comics Quítense ese puto Hashtag